Y hola a todos, bienvenidos a un video más de mi canal, un episodio más de Pokémon GO Hoy tengo un poco un resumen de los hallazgos del día de ayer El día de ayer desde la perspectiva de América, ok? Si quiero que sepan eso, porque sé que hay gente que me ve de España Sí, esto evidentemente es una cosa pre-día de la comunidad para la gente que está aquí en América Además que también pre-día de la comunidad de mañana para ustedes, digo, piénsenlo, piénsenlo Pero bueno, vamos a ver lo primero de este sí, lo que están viendo aquí que es Espion Bueno, Eevee evolucionando hacia Espion, Lucky Eevee, o Eevee con suerte evolucionando hacia Espion Y pues nada, le subí un poquito más, como pueden ver aquí, no, nada en especial que decir O sea, es mi hermoso Espion que tiene con suerte y con el ataque última masa Que eso es lo primero que hay que mencionar hoy, que en este momento, si son de América Cuando estoy subiendo este video, desde ya, y de hecho desde ayer en la noche Cuando empezó el día de la comunidad para la gente de Japón, Australia, bueno, la región Asia-Pacífico se llama Se podía ya evolucionar en este momento De hecho, yo ayer en la noche evolucioné hacia las 3 evolutions de Kanto En obviamente regulares, no shinies Con el ataque última masa, así que ya tengo una de cada una Para los que preguntan, Johnny, ¿qué tal fue tu suerte evolucionando eso? Tuve que evolucionar 4 en total Dígase, tuve un repetido, que fue, me salieron Flareon, Joltion, Flareon, Vaporeon Así que tuve muchísima suerte, francamente Que solo haya uno que haya que repetir Es tener barbaridad de suerte Hay suerte de suerte, porque no quiero que piensen que durante el evento salen más varias No, es al azar siempre Así que, nada, espero que tengan mucha suerte con eso Obviamente estoy hablando para la gente que no puede usar el truco de los nombres O los trucos de los nombres, con cada nombre obviamente Si ustedes no han utilizado los trucos de los nombres Úsenlos con los shinies, francamente Porque así van a poder conseguir a quien quieren Con lo que quieren Y a como lo quieren Y no tirarse al azar O tirárselo de caminar 10 kilómetros Creo que es lo más Lo más sabio que pueden hacer Este, si es que tienen la posibilidad de usar los nombres Para los que se han confundido con los nombres Porque he escuchado casos de gente que Piensan que uno tiene que elegir uno de todos los nombres Y ese fue el que eligieron Ya no pueden usar los demás nombres No, 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 no Es una vez con cada nombre Después de que usaron esa única vez con cada nombre Ya luego ya no se puede usar con ninguno Pero ya es una vez con Sparky Una vez con Rainer Una vez Consiguen todos Ya, no funciona más el truco de los nombres Pero bueno, en fin Solo para que tengan eso en cuenta Y sepan además Que pueden desde ya Ir evolucionando algunos IBIS Para que tengan su última Última base con los IBIS regulares Este, de una sola vez Luego En la tienda Agregaron cajas Que esa no es la tienda En la tienda Agregaron cajas Pack especial Como pueden ver Que se me hace un poco mal Honestamente Si ustedes necesitan algo De este pack específico Puede serles útil No digo que sea No digo que sea inútil este pack Pero La oferta en general No es la mejor oferta del mundo Luego El super genial Este es bastante decente La verdad es que se los voy a decir 6 inciensos Eso cubre un día De la comunidad entero 6 trozos de estrella Eso cubre un día De la comunidad entero 5 super incubadoras Siempre es bueno tener extra Y 30 ultra ball No está mal o mal Van a poder capturarnos Cuantos más No está mal Luego el pack ultra especial 10 super incubadoras 12 boos suerte Eso cubre ambos días De la comunidad 10 pases de incursión premium Vayan ahorrando para muertes Y 12 trozos de estrella Eso cubre ambos días De la comunidad nuevamente Así que son Son Cajas decentes La verdad es que sí Más el ultra especial No se los voy a negar Es la mejor de las tres Pero un super genial No vendría mal tampoco La de color plateado No estaría nada nada mal Y bueno Solo para como Resumir un poco La experiencia que he visto De los que he visto He visto varios streamers Australianos Y un coreano ayer Que estábamos viendo Con sub Mientras estamos en discord También vimos A otros A otros diferentes Midesades Hubo subido hace poco También vi su experiencia Así que Estaba haciendo como un poco Un análisis De que tal ha sido La experiencia del día De la comunidad En general He visto que han salido Bastantes Bastantes Ibis En general No me refiero a shinies Lo shiny es cosa de suerte Ok Entonces no es una cosa De nada más que eso Es que literalmente Es cosa de suerte Ningún tipo de habilidad Les va a ayudar a ustedes A tener más Ibis Shinies Salvo que jueguen Más intensamente Supongo Pero en fin El punto es que No es cosa más que suerte No veo que haya una cantidad Más grande Ni más pequeña De la cantidad de shinies Que la gente consigue Suele ser los números Por los que siempre se ven Para un solo día Y recuerden Y reitero Tienen otro día más Aunque ya lo hayan jugado Y estén viendo esto Siendo españoles por ejemplo Igual tienen mañana Para poder hacer eso Si son de España Y no han puesto a caminar A su Ibis Para un espión O un umbrium A menos que no los quieran Háganlo caray Porque si no lo han hecho Muy mal Muy mal Porque hay kilómetros Que pueden haber descontado Y recuerden Que apenas consiguen el primero A ponerse En mi caso Como yo En la misión umbrium Pónganselo El primero que capturen Pum Póngalo a caminar Si ya después deciden No evolucionarlo Cool Se lo dejan como hibilista No pasa nada Pero de todos modos No viene mal Tenerlo preparado Por si acaso Igual yo como les digo El primero que consigan Lo voy a poner a caminar Conmigo Y ya después Ahí ya iré Siguiendo con los demás Espero seriamente Que tengan mucha mucha Suerte Con esas evoluciones Y que no tengan que repetir Demasiados Sean de donde sean En el mundo realmente Porque hay gente de España Que todavía han evolucionado Cosas del estilo Y además recuerden Que tienen hasta el día Lunes Para poder Evolucionar Con el ataque especial Eso es a la 1pm hora del pacífico Es como a las 2 Hora de mi país Es como a las 10 de la noche Hora de España Así que ahí se pueden hacer ideas Y ubicarse temporalmente Un poco El punto es que Estén preparados Para el día de mañana Y para el día de hoy Los que no hemos ido todavía Tengan demasiada suerte Con esos shinies Y con esas evoluciones En particular Y nos vemos pronto con más Dejen su like Suscríbanse para más Y nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal!